Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bien me soy Minecraft Estamos aquí en el episodio numero 6 de la perdición de Evondale Y como no nos encontramos aquí con nuestro Compañero de aventuras, señor tiraflechas Manuel, resto que Que me mata, que me mata, hola Manu que tal Como te encuentras? Hola muy bien y tu que tal Masi Como estas? Con ganas de continuar el mapa? Si tengo ganas de explorar el templo porque recordemos Que en el episodio anterior nos quedamos justamente aquí arriba Y atención porque la gente tiene mucho hype Seguramente porque me esta cayendo todo el rato Pero gracias Manuel porque ahora Estoy directamente aquí para la entrada de la Dungeon Que me da un poquito de miedo porque Veo agua Es un cofre Un cofre aquí debajo Aquí mira Cositas gratis Habrá algún cartel oculto? A ver que es eso tío? Bésame bajo la colina Cuidado Manu vamos a iluminar esto rápido Corre que se llena esto de bichos Donde estamos tío? Espera espera que no puedo salir no puedo salir me quedo atascado Vale yo ilumino rápido Corre que viene el bicho Manu no te me ahogo el Manu Te estupete Vale 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 Tu a lo tuyo Tío veo zombies Hay arañas Hay un poco de todo Donde estamos tío? Dios cuida soy un árbol gigante Es un árbol gigante loco Que guapo Y esto que es? Esto es el templo de la jungla Hostia esta es la parte de abajo del templo Y dentro del templo hay un árbol Y espera que veníamos a buscar nosotros aquí Una fruta sagrada Una fruta sagrada tiene que estar en un árbol Hombre si es un plátano El potasio tiene que estar ahí metido de arriba Pero no Si es un plátano está en una platanera No inventes vale? No 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 Espérate Hola un zombie con espada Con espada desde que Eso es de hierro? Lol Un zombie con espada Pues para mi Vale esto que es? Mira es aquí no? He visto una puerta Cofre Un cofre Vale vale Mira Manu Creo que tenemos que continuar aquí Pero Nos falta un botón O una placa de presión Un algo tío Para pasar eh Vale vale No te rayes Te vamos a buscar cosas Que seguro que Ya sabes que en estos mapas Bueno en estos sitios Suelen haber muchos escondrijos Con muchas cosas Secretitas Si tenemos que encontrar cofres también A lo mejor también hay cofres secretos Es que seguramente hay un cofre metido en alguna Lol masi aquí Que 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 has encontrado? Que has encontrado? Tepeate tepeate Tepe reston A ver Que? Baja tu Porque aquí tiene pinta de que si baja no puedes subir Ves que hay dos bloques de caída? Baja ¿Esto que es? Que hay? Esto que es? Eh... Hola Que es esto? Ah ya se que es esto Que hay? Es un bug Tatatachan Tachan Vale de esto de que el creador del mapa se olvidó de tapar las paredes Si tío le faltó este bloque Es que no se puede pasar Ni ahí ni un cofre ni nada Osea esto es en plan Pues nada Un buggete gratis ¿Sabes? Diga sabes que el creador del mapa me recuerda un montón a ti ¿Por qué? Porque tiene potasio Porque me va a un flojo y lo deja todo a medio Ala Ala No Hoy vamos a terminar este mapa Bueno hoy no O no se ¿Tú que sabes? Yo que se Yo espero que A ver En teoría era solo conseguir lo prebaje en la fruta y llevársela Era lo ultimo Así que si a lo mejor lo terminamos hoy No se Atención Posible episodio final De la aparición de Evondale Ahí curando a nuestro hermano Nuestro amigo ¿Has visto algo? Osea ¿Has encontrado el botón o algo? Es que no Es verdad que es un botón Tío es que todo esto lleno de piedra El árbol no tiene No tiene puertas para entrar ni nada Es que hay lianas ahí arriba ¿Qué hacemos? Subimos por ¿Y cómo se sube por algo entonces? Busca una entrada Oculta Vale, vale Un botón Un algo Uy Un señor arquero Buenas arquero Ah, vale, vale ¿Qué pasa? Tiene pinta de que hay que subir haciendo parkour Hay que subir haciendo parkour Vale, vale, vale Voy a mirar por aquí A ti se te da mejor que a mí Así que niga Venga usted a hacer el parkour Vale, esta es la caída troll esta Tío estoy escuchando bichos por ahí No me gusta Vale, voy para allá A ver, ¿por dónde se empieza? Es aquí arriba Eh No sé Espérate Y ya continúas tú desde aquí Que hay que subir un montón, eh Vale, vale Estoy subiendo Creo que es por aquí Vale, perfecto Ah, vale Me pierdo, tío Lolo, es una especie de parkour por el árbol, tío Qué raro, ¿no? Vale, por aquí Épico Bueno, a lo mejor esto no es para nadie Es para conseguir un cofre A lo mejor es... ¿Sabes? Pero bueno De momento se puede Un cofre secreto Vale, es por aquí Ahora por aquí Vale Yo estoy viendo tus antorchas, eh Me encanta este mapa, eh Sí, está muy guapo, tío O sea, lo mejor es que es todo muy claro O sea, los escondites sabes dónde están ¿Qué has encontrado? Espérate Venga usted para arriba Para que vea lo que hay aquí ¿Cómo has subido por ahí? Espérate Quiero intentar subir Ah, vale Por aquí Quiero intentar subir hasta ahí Vale, creo que es por aquí, ¿no? Has subido por un alrededor Ánimo, Masi Ánimo, Masi Bien Masi, confía en las palabras mágicas Para terminar el mapa Vale, vale El caminito que lleva... ¡Hijo de fruta! ¡Dios! ¡Un corazón! ¡Al agua, al agua! ¡Dro, muero! ¡Que me muero! ¡Que de aquí! ¡Es la fruta! ¡La más sagrada! Sí, que eres un hijo de fruta Dice no comer Vale La fruta sagrada Tenemos también tres lingotes de oro Vale, no me la como, tío Que si no... ¡Cómetela! ¡Que le den a nuestro hermano! ¡Que caen arañas, tío! Y por aquí no se puede subir más, ¿no? O sea, las enrederas Como no hay un bloque de apoyo No puede subir, ¿no? O sí O sea, qué guapo está el árbol No, no se puede subir Si no hay bloque de apoyo Pero yo ya he encontrado el camino ¿A dónde hay que ir ahora? ¡Oh, ilumina! ¡El camino! El cofre era un cofre de trampa Y ha abierto la puerta Esto, en serio Está abierta una puerta Pero ¿y cómo ha llegado A transmitirse la señal hasta abajo? No sé Con restos ni repetidores Es muy largo, ¿no? El camino Ahora se ha abierto la puerta Es verdad Es de más de 15 Es de los caminos que te gustan a ti Masi, estas arañas son súper topadas, tío Sí, mira Te queman Te queman Te queman las arañas Te queman Venga, vamos a continuar Tío, pero ¿por qué no para de matarme, loco? Es la venganza de Evon Day Vamos a por las arañas Que son como bosses Que tienen un montón de vida, en serio Tienen un montón de vida las arañas Sí, sí, sí No se mueren, tío Yo hay veces que no les puedo pegar A mí me ha pasado antes Cuando estaba en el árbol, tío Les estaba pegando, ¿sabes? Pero no les hacía daño Algo muy extraño O sea, no sé La primera vez que me ha pasado algo así, ¿sabes? Son arañas especiales de abrir la puerta, ¿eh? Vámonos de aquí, vámonos de aquí Porque, joder Tardan en morirse, ¿eh? Dios, es verdad, es verdad Estas son especiales, ¿eh? A la mujer a ese... Dios, que le he dado ya 7 golpes por lo menos, ¿eh? Corre, corre, corre Que no paran de spawnear, tío Corre, corre, me voy, me voy Vamos a meternos, rápido Es que efecto de veneno, tío Tengo la mitad de la vida Corre, Manuel El ataque de las arañas Vale, niña Si te te pegas, yo estoy dentro, ¿eh? Vale, estoy entrando La puerta, cierra No podemos cerrar Bueno, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Lol! Vale, cuido Vale, ilumina, ilumina Tío, tío Aguantan un montón los zombies Pero, what the fuck Yo creo que es que los monstruos Tienen un montón de vida, ¿eh? ¡Hola, bebé! Mira la cara del zombie, tío La cara que tiene de matarme plis, tío Ven aquí Dame un beso, guapo ¿Y cómo pasamos? ¿Y ahora...? ¡Uff! Zombie Vale, no sé Pero aquí estoy spawneando zombies todo el rato Vale Aquí dentro hay spawner Niga, pica spawner Ah, y aquí dentro Esto es un cofre, ¿no? Un cofre Vale, un cofre secreto ¡Ole! ¡Oh, tengo cofre! Vale, cositas chetas A ver, ¿por aquí qué hay? Acaba de quemar un zombie What the fuck Aquí no hay nada, ¿eh? Vale, ¿y los spawners dónde están? Aquí, aquí, aquí Aquí, niga ¿Qué hay ahí? ¿Un cofre? Dos spawner y un cofre doble ¿Dónde está el cofre? Ah, y abajo ¿Y qué hay? ¡Uh! Pilla, pilla, pilla cosas Pilla cosas A ver ¡Uff! Poción de regeneración Flecha Y una espada de hierro Mira, la espada de hierro La dejamos ahí Porque no se nos va a romper Ni para atrás, ¿eh? Vale, ¿y ahora cómo carajo Abrimos esa puerta? Pues yo creo que hay que buscar Algo escondido Otra placa de presión Vale, busco por aquí afuera, ¿eh? Mmm... Es que sabes qué es el rollo Que este pasadizo Está puesto con escaleras, ¿eh? Y no puedo poner... Hombre, espérate Que estamos en la 1.8 Y puede estar botones En el suelo o en el techo, ¿sabes? Tú mira el techo por ahí Es verdad, vale, vale Busca, busca Busca, perro Busca, sabueso Sabueso, busca Busca Eh No me pegas Pero, tío O sea, me pegan a través de esto, ¿sabes? Eh, ¿qué es esto? Ah, experiencia, vale Aquí está el cofre Ahí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada, tío Tío, ¿y dónde está la dichosa palanca? A ver, Masi Quieto, mira Espérate, espérate ¿Qué? Espérate Que sé que esto va a funcionar Eh... Toma el casco Que este casco tiene un olfato mayor Dame tu casco Y ahora es esto Toma, pilla esto Olfatea Olfatea una llave Olfatea la llave ¿Esto qué es? Olfatea la llave A ver, huele Eso para que olfatees una llave Busca Busca, Masi Masi, busca Me dices que Tiene que estar en esta sala A ver Busca, sí, sí Está cerca Seguro, seguro Busca, Masi Ese casco te da el poder Busca Busca, niga No encuentro nada, tío Venga, venga Me parece un perro, tío 5, 4, 3, 2, 1 Eh, eh ¿Qué es eso que hay ahí? Espérate Ahí detrás hay algo, eh ¿Qué es eso? No Sí, una palanca Mírala Una palanca ahí ¿Dónde? A ver, a ver, quita Ahí detrás del todo ¿No la ves? Hostia Hay dos palancas Vale, dale Dale a la palanca Yo le doy a la otra ¡Cuidado! ¡Vale, niga! Ve el casco, niga El casco, chaval El casco, chaval Vale, cuidado, eh Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Uuuu Mirá Hace falta hacer ese ruido de mongolín Digo, eh De buen rollo Cuidado que me quemo, tío ¡Corre, niga, corre! Venga ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro! ¡Por Esparta! ¡Vamos a tomar por cubo ya, todo el mundo! Vale, niga Tiene que haber Spawner aquí a punta pala Dios mío Yo no sé quién me está pegando ¡Corre, va, sí! Ilumino todo rápido, eh Vale, tiene que haber Spawner a punta pala Busca Spawner, niga Busca Spawner Pero no me los envíes A ver, ¿qué hay aquí dentro? ¡Niga, niga, niga! ¡El mechero! Mechero Menos mal que lo traje, eh ¡Lolme! ¡El mechero acabo de abrir la puerta! Vale, vale, vale Guay, ¿qué hay aquí dentro? Eh... ¿Dol? Un lático Eh, botón Botón, botón Seguro que es la historia Dale, dale botón Acaba de escuchar Acaba de salir ese pistón para afuera Creo que vamos a tener que hacer un parkour o algo, eh Eso pasa atrás después ahí arriba Sí, vamos a tener que hacer Mira ahora Vale, déjalo así ¿Esto para qué sirve, tío? ¿Lol? Tía, y este lático yo de pie Tengo que hacerse la de aquí ¡Ah! Hay un tiempo Se vuelve a meter adentro, eh ¡Ah! Después tiramos una flecha desde arriba Ya verás, ya verás Vale, vale, vale Eh, no Ah, vale, es que Vale, vale, vale Es que le damos una flecha y saciona el botón, ¿no? Claro Si no me tiro yo y pasas tú Vale, vale, guay, guay, guay Dios, estoy escuchando un montón de bichos, eh Cuidado Dios, 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 pasa, 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 pasa Corre, corre, corre ¡Dios, Dios, más zombies! ¡Qué maldito! ¿Pero dónde sale tanto zombie, tío? Dios mío, esto es brutal, eh Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Vale, más así Ahí dentro, ahí dentro Pick up a owner Pick up a owner, nigga Abajo, abajo ¿Lo ves dentro de ahí? Venga, pico a owner Pick up a owner, pick up a owner Pica uno He picado dos Aquí no hay otro, ¿no? Ahí tiques, ahí tiques, ahí tiques Hay tres pa owners Venga, pico este Ahí está, perfecto, ya está Picaísimo, eh Ya está, ¿no? Vale, aquí arriba hay un cofre Aquí hay ¿Hay algo secreto ahí dentro? Antorchas y ladrillos de piedra cincelados Vale, un montón de antorchas, eh Guay, 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 guay Y aquí arriba Acá va a salir un zombie de aquí de la esquina, eh Carne podrida y filete Ah, pues mira, más cubinita Vale, guay, guay Cuidado Dios, no paran de salir zombies ¿No se te habrá olvidado aquí un spawner o algo? No sé, creo que no, eh No, no O sea, no hay más spawner, eh Oye, hay más Y creo que la sala aquella hay que hacer algo idéntico, eh Porque aquí no tiene pinta de que podamos subir a ningún lado Bueno, lo probamos a ver, ¿no? Sí, no Vamos a probar a ver en esta sala Hombre Si ya han puesto Menos mal que hemos traído el mechero, ¿sabes? Pero te lo dije Tienen empuje, tienen empuje Aprovecha que tienes el casco ese que tiene Antinopac, tío Corre, corre, corre ¡No! Nica ¡No! Tienes que picar spawner, que tienen empuje, tío Sí, pero no me dejan, tío Me tienen traqueado ¿Dónde están los spawner? Eh, aquí, aquí entro Aquí entro Vale, ve uno, ve uno Ve uno, ve uno Lo pico ¡No! ¡Hijos de fruta! ¡No! ¡Hijos de fruta! Vale, lo he picao He picao uno, he picao uno He picao yo uno, he picao yo uno Perfecto Dios, 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 Dios En serio Pero los arqueros estos son una troleada que flipan, eh Vale, vale Busco spawner Busco spawner Nigga, encuentro spawner Vale, vale, vale Yo los mato a todos, madre mía La tanca es muy intensa No me dejan picar spawner, eh Me reventan Me reventan Vale, ahí está, perfecto Vale, pico spawner, pico spawner Spawner roto el de aquí arriba, eh Vale, vale Y estos se están peleando Ah, no, te están peleando a ti Vale, muere, muere Vale, aquí entro tendría que haber spawner también, eh Vale, voy a mirar por aquí Dios ¡Cofre! No hay más spawner por aquí ya, ¿no? A ver Quito esto No Quito esto por aquí A lo mejor aquí arriba hay algo Eh, capaz que No, no, capaz que me ahogo, tío Paso, paso A ver, así en las corrientes En las corrientes de agua Bueno, no, da igual Yo creo que con lo que llevamos Mira, aquí hay un cofre, eh Nigga Ah, no Aquí Dime Mira ¿Qué? No El arco épico este Ah, bueno, que tengo el mío que es mejor, ¿sabes? Pero me ha atropellado un arco chetudo, esto El que arriba que veía Ah, vale, lo has pillado tú Y aquí abajo hay más spawner Eh, es el del arquero ese Me lo ha atropellado, está todo roto, eh O sea, me ha dado un arco con poder uno Y retroceso uno Por aquí ¿Por dónde? Por aquí arriba, vale ¿Cómo ha subido hasta ahí? Por aquí, ¿no? Pues dame ese arco, tío Porque tú tienes un arco chetudo, ¿yo no? Vale Pero este se va a romper, eh A ver Vale, perfecto Ah, vale, todo es nada Vale, ahí está Toma Me quedo con el mío Me quedo con el mío Bueno, te lo doy Yo sé que tiene un par de usos todavía, ¿sabes? A ver cuántos usos Lo puedes usar en un ratito, eh Ah, bueno Tiene 30 usos Está muy bien, está muy bien Venga, a ver ¿Qué hay aquí? Cuidado Vale, estamos Cuidado, no se pueden poner torchas en el suelo Son losas, eh A lo mejor, Manu Eh, ahora sí encontramos el sitio este Porque estamos más arriba Date cuenta que hemos subido, eh La sala esta Eh, yo creo que no Yo creo que es un puzzle de... Yo creo que no, eh Yo creo que... Que habría que volver atrás Pero bueno, ya si eso volvemos después, ¿no? Sí, bueno Cuando miremos esto A ver si no encontramos esa sala Volvemos O sea, no nos queda otra Spawner Vale Vale, Spawner has picado ahí Vamos muy bien, vamos muy bien Mira, aquí otra sala Palanca Puertas Esta palanca, ¿qué hace? Aquí abajo no habrá nada, ¿no? Hombre, abre una puerta Como todas las palancas, ¿no? Hombre, no Hay palancas que no siguen para nada Sí, como la que tiene gente que las patas Aquí arriba hay bichos ¿Esto qué es? Ahí sí tiene que poder subir de alguna manera Ya te lo digo yo Busca, Niga, busca Oh, perfecto El Niga, eh Vale, vale Pongo aquí una antorcha Dios, que sí ¡No! Cuidado, no me pegue Cuidado, no me pegue Vale, cofre, cofre Cofre, que me han tirado, tío Eso no vale Lo de siempre, Niga No te preocupes, que no hay nada ¡Ay! ¡Ay! Te confundí con un zombie Sorry, sorry Aquí hay agua, aquí hay agua Yo soy más kawaii que un zombie, ¿sabes? Aquí no hay nada más, ¿no? Solo el cofre Vale, bajamos Pues mira, un cofre secreto ¿Eh? ¿Barrote? Ah, vale, pero no tienes nada ¿Barrote? Genial Yo no lo tengo, eh Que pueda romper barrotes Yo sí, yo sí Vale Y aquí detrás no hay nada Ahí tampoco Vale, ¿qué hay por aquí? Barrote Ahí sí estoy viendo un cofre Vale, vale Yo pongo aquí un par de antorchas A ver ¿A dónde vas, loco? A intentar romper esos barrotes Sí se llega, eh Venga, vente para aquí Sube, sube Si quieres Hombre, podría intentar llegar yo Pero es que no tengo eso, tío Es lo que me falta Vale, te doy el pico Te lo cambio, te lo cambio Vale He abierto una puerta Creo que es esa de ahí, ¿no? Toma, toma, toma Cámbiame el pico Toma tu pico Venga, ahí que voy ¡No! Vale, sí Sí se llega Espérate, espérate Yo creo que sí se llega, ¿eh? A ver Yo te espero aquí Para que te partan las piernas Todo lo que tú quieras Venga Que voy a llegar Que voy a llegar Te lo digo yo ¡Bien! Ahí está Que aquí Vale, lo de siempre Oh, perfecto, tío Y enfrente Que hay barrotes también ¿Hay algo? A ver Ahora te digo Enfrente no hay nada No, no, no hay nada Vale Ahora sí, ¿eh? Espérate, porque aquí hay más barrotes, ¿eh? A ver si en esto de aquí En esos no No, no hay nada Creo que en ese nada más, ¿eh? Vale, iluminando la vida Solo me queda una antorcha, mainiga De las 50 que tenía Ahí me quedan 19 Oh, no, oh, no Ilumina, niga, ilumina Vale, vale Pero espérate, porque Es el lab O sea, tengo que poner esto Por aquí Vale, vale Muere, muere, muere Tío, tío, tío Me quemo, me quemo, me quemo Es que hay un problema Y es que cuando quemas un zombie Después se te acerca Y te quemas él a ti Entonces Me cago en la cosa No, no, no Me quemo, tío Ahí está Ah, pero el casco este tiene inifuos, tío Claro Ese casco es la caña, tío Cuidado Que te pico la cabeza Ay, liga no controla Me tiene el culo calentito Que te pico toda la cabecita A ver, por aquí a lo mejor hay un cofre secreto o algo, eh Aquí, cofre secreto Ahí está, vale Y ahora Hay que subir por ahí No hay otra, ¿no? ¿Cómo has subido por ahí? Exacto, eso parece Vale, subimos, subimos Venga Yo quiero ir a la sala aquella En aquella sala nos dejamos algo, eh ¿Y esto qué es? Vale, este es el mismo árbol No, este es otro árbol diferente, ¿no? Esto tiene pinta de que es la salida Esto es la salida Mira, hay un cofre secreto Ajá Vale, pues ya está Más cositas ¿Qué hacemos? Vamos atrás y miramos aquello ¿O no quieres ir y pasamos del tema? Es que es que habrá ahí A lo mejor Eso no es de ahora, ¿no? Eh, un cofre secreto aquí Ah, ya lo miraste tú Ya, ya lo pillé yo Entonces Salimos de aquí O vamos hacia allá ¿Qué hacemos? Dime, dime Decida ahora Vamos, venga Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Y investigar, tío Ahí tiene pinta de que hay un cofre Bueno, da igual Después lo miramos Vale, vale Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos, Alonso Vamos, Alonso Que Sumaker no tienes en la cola Sumaker intenta adelantar a Alonso Alonso va en primera Con su casco azul Alonso se adelantará Sumaker va en su cola Sumaker Sumaker va en su cola Jejejeje Mongolines por aquí Ah, que por el otro lado No Alonso Sumaker Sumaker ganará la carrera No Hijo de fruta Déjame pa Sumaker Sumaker Por el otro lado Es el otro lado Es el otro lado Es el otro lado Es aquí, es aquí Vale A ver, ¿cómo podemos subir hasta ahí? Esa es la cuestión A ver, ahí hay como unas escaleras Pero se debería abrir otra cosa, ¿no? Eh Es que El mechero es sin esto también Yo creo que no Yo creo que se debería abrir otra cosa Y se ha bugueado Espera, voy a volver a poner fuego aquí Ah, no ¿Ha desaparecido el bloque? What the fuck ¿Ha desaparecido el bloque? Sí Mira, vamos a hacer una cosa ¿Sabes que creo? Eh, que me tienes que empujar No, se debería abrir otro pistón Pero no funcionará, ¿eh? Vale, te empujo, ¿eh? Venga, venga ¡Ya! No A mí que es demasiado alto O sea, como para llegar ¡Ey, ey, ey! ¿Qué, qué? Aquí, aquí hay un bloque ¡Míralo! ¡Lol! ¿En serio, Manu? El amo ¡Que aquí hay otro! ¡Lol! ¿Qué me estás contando, Manu? ¿Qué me estás contando, loco? Lo he visto de chiripa, tío Lo he visto de chiripa Vale, es por aquí, es por aquí, Manu ¿Por dónde? ¿Hasta aquí? ¿Y cómo subes hasta ahí, loco? Eh, no sé cómo he subido Ah, tío ¿Cómo has llegado, tío? Eh, he llegado subiendo Se supone que es por este lado, ¿no? No, no, mira Aquí hay unas escaleras y ya está Es aquí Vale, Manu Vale Enciende eso Enciende el de abajo ¿Dónde? ¿Cuál? El botón Ah, el botón, el botón Hay que ascender el botón, eh Vale, voy Salta ¡Woohoo! Que hay aquí un cofre extra Tal cual ¿Solo era eso? Sí, tío Manu, el parkour épico de este equipo Nada, o sea Toma, reventar bien Oye, esto debería haber sido Para conseguir la fruta Y no simplemente escalar el árbol Hubiese quedado más épico Claro, tío Esto estaba muy curioso, eh O sea, LOL Menos más que hemos vuelto, ¿sabes? Cositas gratis Pero es una cosa Esos puzzles me sacan una sonrisita Porque me... Me hacen sentirme... Claro, tío Sí, exacto Realizado Algo especial en el mapa, tío Dios, me he pasado así Aprenda a saltar, Manu Bueno, ya está Te voy a ganar la carrera Pero bueno, antes he ganado yo Así que no problem Bueno, pues empate a uno, ¿no? Oye, y tenemos la llave esta Que todavía no sé para qué funciona O sea, te voy a tirar en la cara ¡Espate a uno, no! ¡Adiós, nigga! A ver, cuenco, estofa, champiñones Quito este arco No tires la llave, no tires la llave No, no En la llave no Digo que tengo que inventar Hino de cositas, tío Vale, vas a subir ¡Adiós, nigga! Corre, vale Hostia, que acepta que pudiese ser la llave esa ¿Para qué? En el templo de la bruja Había unos aldeanos Que... Mira, por aquí tiene pinta que hay un cofre En el templo de la bruja ¿Aidéntico? No, puede ser ¡Adiós, nigga! Había unos aldeanos en una cárcel A lo mejor la llave es la llave de la puerta De la celda Para sacarlos de ahí Pues puede ser ¿Qué haces, tío? No sé si... ¿Qué haces? ¿Es por ahí? ¡Adiós, nigga! ¡Woohoo! En serio, Manu, tío ¿Cómo te sabes estas cosas? O sea, pero... Soy el puto amo Es por aquí Es por aquí ¿Seguro que es por aquí? ¿Y ahora? Vale, ahora ahí, ¿no? Aire fresco, por fin Yo estoy disfrutando del aire fresco de la montaña No sé tú, ¿eh? ¡Uuuh! Vale, ¿qué? ¿Dónde estamos? A ver ¡Muere! ¡No! ¡Me muero, me muero! ¡Espérate, espérate, me muero! ¡Mete pegado, mete pegado, mete pegado! ¡Ya! ¿Qué? ¡No! Estoy en el infinito y más allá ¿Qué es esto? ¡Manu! ¿Qué ha pasado? No sé ¿Te has glitcheado? ¿What the fuck? Me he glitcheado Pero en plan épico, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, terminamos el episodio por aquí, ¿no? Sí, yo creo que vamos a terminar el episodio ya Y así ahora fuera de cámara Vamos a ya a probar lo de la llave Vale, vamos a probar lo de la llave de fuera de cámara A ver qué tal se nos da Hasta que en este episodio número 6 De la expresión de Ebotnail Les pregunto muchísimo Apóyadlo para más Y nos vemos en el siguiente episodio Que sea en el canal del señor Manuel ¡Hasta la tarde, niños! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau!